Ahora, ven amigo, muéstrame que tienes ¿En el ring? No entiendes, ¿o sí? Yo no busco una pelea justa Como tú quieras El resultado será el mismo Enséñame Esto será mejor de lo que esperaba ¿Quién ha estado hablando mal de mí? Lo único malo es lo que hablas de ti mismo Haces que mi hermana te crea Y luego yo Pero eso se va a acabar ¿Sí? ¿Qué dices? Te metiste con el campeón Vas a aprender porque lo soy ¿Eh? Enséñame Mira, aquí estoy ¿Qué tal, eh? ¿Eh? Eso No, no sé ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Til! ¡Til! ¡Hay un problema!